¡Venga Twitch! ¡Sí! ¡Twitch! ¡Twitch! ¡Oh fuck! ¡No! ¡Joder! ¡Coño! Voy a intentar guardarme del ingeniero a ver si alguien dice Soy ingeniero Y decir ¡No! ¡Soy yo! Y joderle la vida ¡Wow! ¿Eso ha sido real? Tenía tanto ¿Pero qué te pasa? Ha aparecido un Juanito por ahí que luego se ha acojonado ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lex! Lo he visto todo ¡Habla mierda! Es el señor Aurelio junto con el señor Reborno Reborno Los he visto hacer una doble kill Los he visto hacer una doble kill Lo de Comanche ya es increíble Ya no sabe ni a qué Escúchame, escúchame ¿Lo votamos ya? Vamos primero con Auro Vamos primero con Auro Sí, no, voy primero contigo Lo votamos ya ¿no? A tomar por culo Lo del AP es una cosa increíble Es que Riogo y Fuen Estaban conmigo ahorita Que sí, que sí Esto va a ser muy duro ¿Otra broma de las tuyas? Esto va a ser muy duro Esta votación va a ser terrible Esta votación va a ser la peor Esta votación es decisiva Esta votación es Y dale, le hacéis caso Me han votado bien Me gusta Me gusta Cuidado si te pincho el globo El segundo es Reborno, eh El segundo es Reborno, gente ¡Ahhh! ¡Pero bueno! ¡Comisario Comanche! ¡Pero por favor! ¡Déon, déon, déon! ¿Alguien puede darle? Gracias Pato ¿Sabes qué es lo que te digo? ¿Qué pasa? ¿Qué? Adiós Hola Jaja, tengo más paciencia que tú, tonto ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! Sí, estoy mal, estoy mal Me encuentro mal ¿Cómo? Lo he clavao, eh ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Porque… ¿Dónde estaba? Bueno, en verdad puede ser… ¿Quién es el ingeniero? ¡Horcia, tío! Tienes ya hasta la polla, eh Te lo digo de verdad Soy yo, pato ¿Qué? Mata a alguien Mata a alguien ¿Pero cómo que mata a alguien? ¿Cómo lo mato? No ha muerto nadie porque Reborn está siempre acompañado, ¿no? Perdona, estamos cuatro aquí, ¿no? Vale, si queréis podemos ir a la derecha ¿Puedes darle al Qt para que cargue lo de este bot? ¿Reborn? ¡Hijo de puta! ¡Me lo he comido! ¡No! ¡No! ¡Terrible! 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 ¡No! Venga, todo el mundo a Reborn ¡Me lo he comido entera! ¡Me lo he comido entera! ¡Ah, ha ido la trampa! ¡Noooo! ¡Oh, Dios mío! No te puedo creer. Pero, escúchame, escúchame. ¿Cómo te saben los shortcuts de esta mierda, tío? No tiene… Y yo voy y me la creo. Yo voy y me la creo, tío. Es increíble, me voto a mí mismo. Vaya tela. ¡Hostia puta! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Yo no entendi nada, eh. ¿Qué le ha dicho Axo? Se te escucha la Qt para reiniciar este del sonido. Y ha matado a… Ha matado a Pato. Bueno, muy bien, impostores, eh. Muy bien. Así, rapidito. Adiós. 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 Está tarde. Nadie ha caído. Se acaba de sacar un tiktok. ¡Hostia, el tiktok! ¡Que sacan, sacan! El clipazo, el clipazo. Hostia. Joderísimo. Estoy harto. Oye, va a tocar a mí y tenemos científicos. Estoy harto. Científico. Oye, un momento, un momento. ¿Esta de la derecha de la llave es global? Sí. Sí. ¿Sabéis qué decías? Esta de la llave es global, ¿no? O sea, si no la tenemos nadie, no está esa task, ¿verdad? A ver, global en el sentido de que… Si nadie tiene la de la derecha, no la tiene nadie, ¿no? A ver. Claro. Lo de la llave. O sea, no te puede no tocar. Te toca una u otra. Vale. Vale. Ryobo creo que ha faqueado algo que no es. Si sigue vivo, se lo digo. Espero no morir. ¿Tengo algo ahí? No. Ni voy a ir ahí. Vale. Habrá que reiniciarlo y va. Ya que… Uh, me fío menos… Mil. Soy pobre. No tengo una de nadie. Vale, 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 tranquilo. Vale, 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 tranquilo. Vale. Joder. Juan… Juan… Juan, puto… ¡Hostia! ¡Hostia! Dios, tres… Exprésate, Focus. He encontrado el cuerpo marrón, el de Auron, en la parte de abajo, en el centro, más o menos. Creo que está justo la entrada donde hay dos monitores. ¿Donde los meteoritos, dices? No, 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 no. Donde hay una sala con dos monitores que hay que ir. Antes se coincidió ahí con Juan. Uh, pues Juan viene… Una cosa, eh… Juan me ha dicho que no escucha bien tal que abráis la NAT. No, la tiene que abrir él. La tiene que abrir él. La tiene abierta. La NAT, digo, eh. Porque la vuelvo a abrir. Porque la vuelvo a abrir. No, lo que reinicie el better clean. El better clean lo reinicie direct. Oye, chavales, yo me he dado cuenta de… Una pregunta que tengo. Aquí están las tareas globales estas de… O las tenemos todos o nadie, ¿no? Sí. La de este mapa es la de la llave, ¿no? Sí. Que no la tiene nadie, ¿verdad? Yo no la tengo. Vale, entonces, si no la tiene nadie, ¿por qué Riobol ha hecho al principio? Porque es tonto. Uuuh… Porque es tonto y atrás. Y te has ido arriba a la derecha y la has faqueado. Uuuh… ¿Sabes por qué he subido? Felen… Comanche ha votado a la primera, eh. Cuidado. Sí, Riobol… Cuidado con Comanche, que tiene la P. De hecho, porque siento la partida. He subido porque antes no subí y Axo dijo… Riobol no ha subido. No, 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 al principio. Al principio, cuando todo el mundo hace sus tasks, has ido arriba a la derecha y has hecho una llave que no hay… ¿Hablas un segundo? No me eches porque sí. No, no. Porque sí, no. Yo estoy usando una lógica aplastante. Adiós, Riobol. No es él. Porque sí. Va a poner ahí Wosan y Impostor. Me huele a Comanche, eh. ¿Lo ves? ¡Ale! Es que soy buenísimo. ¡Hala! Uno menos, chavales. Otros Comanche. El que sabe, sabe. Y el que no, fuera de la nave. ¡Pum! El que sabe, sabe. Y el que no, fuera de la nave, Pato. ¡Alejate de mí! ¡Aléjate 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 de mí! ¡Qué miedo! ¡Ahhh! En verdad, era lógico Porque era el objetivo número uno Ya que yo he echado al otro impostor Lo normal Es que me hubieran matado a mí el primero Porque literalmente es una kill 100% asegurada Porque saben que yo voy a ir en contra de ellos Es la putada de marcarte un jugadón Que luego te pones en el punto de mira Pero es que conmigo vivo Te aseguro que aquí no gana ni Dios ¿Eso es así? 7 kilómetros de gol Focus el cabrón Como nunca habla y dice nada Pues Vamos a ver que tenemos por aquí He visto una suscripción Muy bien visto, Celes Muchas gracias, cabezón, por esos dos mesazos Muchas gracias ¿Qué más tenemos? Curolecastor, 10 mesazos Muchas gracias, muerte suprema Gracias por ese prensito, bienvenido al canal Muchas gracias A ver, si no ganan esto Ya es para darles de hostias, eh Jeje, Ryo, ¿qué pasó? Mi amor ¿Qué pasó, mi amor? ¿Has visto qué bueno soy en este juego? Yo diría que es la mancha A ver, dale Lo he dejado pasar antes de dar al botón Porque la quería guardar Porque te estaba seguro Bueno, pero he matado dos, eh Sí, sí, no, has aprovechado a saco Has aprovechado bien Has aprovechado bien Tú dale, tú dale Le estoy dando, ¿qué pasa? Al Q Dale, dale ¿Dónde está Focus? ¿Dónde está Focus? No sé, lo estoy buscando porque... Quiero ver si mata más Jeje Tu está Focus ¿Dónde estás? A ti, ¿dónde te ha matado a ti? Eh, a la izquierda me ha matado ¿Dónde está Focus? Aquí viene Aquí está ¿Me va a matar? No, le he dejado, no le he dejado Uy, 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 uy ¡Olé! ¡Gran protección, Paul! ¡Grande! Pero le da tiempo, le da tiempo Le da tiempo Tiene que... Somos muchos puertos ya, ¿no? Sí Venga, cabrón, es que se lo he quedado, ¿no? Que me la he sacado con Riobo, hombre Venga Tarea A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fucking Focus 10 segundos me quedan para poder protegerlo Focus Asesina Vale, vale, vale Pfff Aquí está y abajo Focus Ahí Tres segundos me puedo proteger Ah, es encerrado, qué bobo, bobo ¿Quién es? Vale, coño, por fin me han descubierto, cojones ¿Por qué soy yo? No Porque estamos con todos tres ¿Por qué soy yo? Sí Focus No escucho a Renato No, y nosotros no te hemos visto tampoco, Focus ¿Pues esto o cómo soy? Bueno, pues echamos primero a uno y luego a otro O sea, que tampoco... No, echamos a Focus, coño, ha sido Focus Claro, primero a uno y después a otro Sí, sí, sí Claro, si no es Focus, pues es Juan No, no, es Focus Renato, yo no puedo hablar, eh Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé No sé qué hacer Si te escucho, si se te escucha, genial Ok, ¿Paso también me oye? Sí, te escucho Ok Ya estábamos ignorando No, 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 no No hay game Cabeza de huevo Se intentó, se intentó Yo te escucho bien Bien, bien